San Pedro, personaje bíblico, compañero inseparable de Jesús de Nazaret, preside ese carnaval que se desplaza por entre el río de la Magdalena. Él es el personaje de la fiesta, el que abraza a la multitud alegre, se toma un aguardiente en cada vereda y baila y baila sin cesar. El San Pedro representa todo un historial que viene centenariamente transcurriendo a través de cada año y es algo tan importante para el Espinal, para el Tolima y para Colombia como así también se le denomina como las mejores fiestas de Colombia y del mundo. San Pedro en el Espinal, fuera de ser un personaje, es algo que llevamos todos los espinalinos dentro de nuestra corazón, dentro de nuestra alma y queremos que esta tradición siga siendo inacabable, que los niños, que la juventud acoja en su seno estas bellas costumbres como son nuestras fiestas espinalinas. Una vez llega la caimanera, San Pedro es el encargado de presentar las candidatas al reinado popular en un pequeño embarcadero turístico. Desde allí sale entonces un gigantesco desfile automotor y una cabalgata que habrá de recorrer cuadra por cuadra el Espinal. San Pedro sigue siendo el alma de la fiesta.